No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, que algo en mi te va a encontrar Tu rincón no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate todas las noches Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va, no se va Hoy te empiezo cuando bailes, te invito a tu canela, en tu bichete para convencer, ríjate que si te va, buscar el que suene loco, debo gozarte a Buenos Aires, como te explico que no se olvide, ya no se disimular, te amo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, algo en ti quiere volver, y algo en ti te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate todas las noches, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, mi corazón me olvida, amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, Quédate otra vez, y de mí va la perdida Quédate otra vez, y mi corazón no olvida Amor a mí no se olvida, y no se va, no se va, no se va ¡Somos Costa Pulida! ¡Suscríbete al canal!